Liberen a Arturo. Fría Arturo. Vamos al móvil ya con Guati que está con Julieta y... De huellitas perdidas. Julieta de huellitas perdidas, por favor. Rescataron a Arturito. A ver, en el primer encuentro, obviamente se planteó todo en un ambiente muy amable, y se dejó en claro que la casa de Gran Hermano era un lugar de tránsito para Arturo. Es más, tengo entendido que uno de los integrantes a futuro lo quiere adoptar, y como todos los animales que se dan en adopción, se va a tener que completar un formulario y se va a evaluar si es la mejor opción para el perro. Ese es el proceso con todos los animales que están en... Quedaron que era de tránsito. ¿Qué sucedió cuando empezaron a haber estas discusiones y que Arturo estaba en el medio? Ayer hicimos el reclamo a la producción y no tuvimos un feedback agradable. De hecho, nos invitaron a ver al perro 24 horas atrás de un espejo si queríamos, pero que no lo iban a devolver. Y por toda esta movilización, o sea, el que el perro está hoy en malas condiciones ahí, no lo ve solo huellitas, sino que mucha gente... Pero ¿por qué no lo van a devolver si es de ustedes? Y aparte ustedes crearon que era en tránsito. Eso te lo tendrá que responder la producción. ¿Y qué les contestó? Ayer, perdón. ¿Con quién hablan? Discúlpame, Julieta. ¿Quién es la persona responsable con la que ustedes hablan? ¿Y cuál es la explicación, más allá de invitarte a verlo a través de un vidrio, que te dicen no te devuelvo a Arturo? Que a criterio de ellos el perro está bien en la casa. Ah, mirá. Por eso es que no lo van a devolver. Tuvimos, como les decía, tuvimos mucho apoyo de muchos medios, de mucha gente que se ofrece a darnos ayuda. ¿Por eso se asesoraron con el doctor Burlando para hacer el reclamo legal? Exactamente, y tuvimos la suerte de que tuvimos apoyo del estudio de Fernando Burlando, así que seguramente hoy por la tarde estemos hablando... ¿Qué es lo que pueden hacer los pasos a seguir? Ayer también viene un programa que un poco explicaban gente que tiene más conocimiento en lo que es adiestración y cómo tiene que estar el perro en el hogar. Están hoy teniendo reacciones frente a situaciones de violencia. Entonces, no solo es por Arturo, sino también porque si el perro llega a atacar una persona dentro de la casa, no era el objetivo de entregar a Arturo. Volvemos a lo mismo. Siempre el objetivo fue fomentar lo que es el tema de la adopción de un animal y hoy, si el animal no está en las mejores condiciones porque está viviendo una situación de estrés para él y tiene justamente esas reacciones... Julieta, eso es lo que se ve. Se nota que, a ver, es hostil para un ser humano y también para el animal. A ver, al perro directamente... Y no sé, Julieta, vos que dirás, al perro directamente no es que lo maltrataron. No, pero está ahí, percibe. Pero como se maltratan entre ellos... Percibe todo. Como se maltratan entre ellos, el perro se pone tan nervioso... Hay una imagen que justamente es lo que vos decís, que el perro puede morder a alguien que está a furia en el cuarto discutiendo... Esa, esa... Ay, bueno, justo pasó. Y ella le sacude el brazo y lo que explicaban es que el perro, al hacer ese movimiento brusco, la puede haber mordido también a furia. Y ella le sacude el brazo